bueno ahora estamos pasando por lo que sería el canal san fernando y doblando hacia la izquierda como les dije en el anterior vídeo para finalmente terminar en la avenida del cazón que nos va a conducir hacia el centro del tigre donde está la estación terminal de la línea de tigre donde vamos a hacer una parada hoy hay mucha gente en tigre porque es sábado a la mañana si ustedes siguen derecho por acá esta avenida en este tramo se llama almirante brown van a parar a lo que sería el acceso tigre si el acceso tigre que se abre de la avenida panamericana nosotros lo hablamos por la avenida del cazón que es esta que es una de las principales arterias de tigre vamos a ver si podemos pasar si ahora vamos a seguir ahora por por el cazón vamos a ir un poco más tranqui vamos a ir un poco más tranquilos lo que sería el río el río reconquista el centro del tigre a la nube del cazón y Si ustedes ven una cosa negra Porque en este momento estoy con una campera puesta Entonces a veces la campera se interfiere en la cámara Y se tapa Calle El Paso Seguimos entonces rumbo a Ingeniero Maswich En esta mañana de sábado A la altura de la ciudad de Tigre En el partido del mismo nombre Del Cazón, el nombre de un intendente de Tigre Si ustedes miran hacia mi izquierda, mi derecha Irían a lo que se llama el puerto de frutos de Tigre Un centro comercial Que antiguamente era un puerto de frutos Como se lo dice su nombre Donde llegaban las barcazas de todo De la zona norte de Provincia de Buenos Aires Y el Delta Con naranjas, cítricos Y se vendían Y se vendían Hoy es un paseo de compras Que ya está muy lejos de ser de frutos Bueno, los veo en el próximo video Ya más adelante Así que si quieren seguir viendo Aparece el video acá El que continúa Para que ustedes sigan mirando los videos Seguimos por el Cazón Gracias gente Gracias 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 por ver el video.